Para hallar la fracción de un número, primero bajamos la fracción, en este caso un séptimo, baja el de siempre como multiplicación, ahora baja el número. Como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo. Y conviene que sea el 77 porque 77 entre 7 es división exacta. 77 entre 7 es 11 y ese 11 se multiplica con el 1 de arriba, 11 por 1, 11. ¡Respuesta!